Hola, los saluda Diego Gómez Acevedo, Director de Gestión y Desarrollo Organizacional de Zona Franca Santander y hoy quiero contarles nuestra experiencia en el programa Creciendo con su Negocio con el apoyo de la Cámara de Comercio, USAID y el PNU. Este programa nos permitió a nosotros como empresa líder generar alianzas con pequeños negocios y darles la oportunidad de que ellos presentaran sus productos o servicios y generarles competitividad en su negocio. Mediante este programa logramos hacer varios encadenamientos con estos negocios, logramos ejecutar contratos, cerrar negocios por más de un año con ellos y de esta manera apostarle a la economía de la región a través de estos pequeños negocios. Zona Franca Santander como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo consideramos importante apostarle a la economía de la región mediante estos programas que buscan un equilibrio entre el impacto económico y el impacto social a generarle oportunidades a personas en situación de vulnerabilidad que permiten de una u otra manera fortalecer la economía de la región y pues lograr ser una región más competitiva. Gracias. Gracias.